Esta es fase de diseño y yo estoy segura de las cosas que iba a promover es que realmente no estamos dando cuenta que muchos profesionales estamos en la misma línea y que estamos teniendo y identificando las mismas dificultades y que estamos teniendo las mismas fortalezas. Incluso Cuba es un país, es un escenario donde posiblemente tengamos más oportunidades para aplicar esas fortalezas, tal vez más que ningún otro. La propuesta iba encaminada por ahí, es decir, ¿por qué no hacer un encuentro nacional? De alguna manera, un taller, una comunidad virtual, lo que sea, estaríamos dispuestos a compartir eso y me alegro que de alguna manera el curso también nos ayude para hablar de estas cuestiones. Nosotros ponemos de una experiencia de modelados de datos a nivel semántico, incluso para el tema de radio, de los elementos multimediales, incluso con las normas de los estándares y PTC, a las normas de NewsML, en función de buscar estructurados semánticos para los trabajos y los proyectos de materiales periodísticos. Ahí hay un trabajo bastante interesante y por ahí acabamos también, es decir, open source, código abierto, cómo hacer repositorios. Nosotros tenemos una experiencia de base de datos de la prensa cubana, de esto completo, y hoy se están trabajando con normas de IPTC en función de caminar por él. Es decir, la idea concreta es, lo que propongo es, todos aquellos que tengamos, digamos, que estamos trabajando en esfuerzos, construyendo repositorios heterogéneos, porque no hay nada más heterogéneos en los documentos de prensa, de grandes volúmenes. Aquí acaba de presentar una de mis compañeras el tema de fotografía, que es una de las cosas que tal vez no dijo expresamente, pero está ahí en el tema de la interoperabilidad y el tema de crear sistemas distribuidos, sobre todo colaborativos, porque lo que no tiene mucho sentido, pero lo que tú decías ahí es que estemos duplicando recursos, procesándolos, replicándolos, porque hay que buscar estándares de interoperabilidad, pero no solo incluso a nivel del metadato, sino incluso de la representación del documento en sí. Y por ahí incluso para aprovechar tamaño y breve, y para aprovechar hacho de banda, y para que todos los sistemas puedan ganarse. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar estos espacios. De momento, propongo que en el centro de información para la prensa, un colaborador más, y creo que nosotros tenemos que unirnos en función de esta historia, porque nos ha pasado históricamente que hemos hecho grandes esfuerzos, pero a todo el mundo, el sistema, y nos llegamos un día aquí, dos años después, a decir todo el mundo, porque estamos haciendo y realmente estamos haciendo esfuerzos donde nos estamos encontrando con las mismas dificultades, incluso con las mismas cosas que es, para hacer y compartir. Estamos de acuerdo claramente, Lidia, pero también en este tema que se plantea, vamos a ahorrar que nos invito ya de hecho mañana a la gente de política. ¿Alguna otra pregunta o intervención por la oración? Buenas tardes. El panorama es el día de México. Me parece que la instrucción ha sido completamente atentada, el panorama es una instrucción de las dos que se suman entre dos ganancias, y es una de las vanguardias que el periodo de cambio hoy ya nos mueve a muchos. Estoy completamente de acuerdo con la intervención del colegio de España, con la escuela cubana. Hay que buscar plazos de cooperación para regular esfuerzos y generar productos que beneficien no solamente a nuestros países, sino que vean, 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 regionales, en este caso de América o Ibera-México. Se necesita un trabajo de colaboración serio e interesante. Desafortunadamente, pues, por cuestiones económicas y por eso políticas, no podemos hacerlo de primer instante. Pero creo que este tipo de foros abre las puertas precisamente para buscar plazos de cooperación y creo que tenemos hoy día medios de comunicación que nos permiten precisamente crear estas propuestas. Entonces, estaría yo pensando en intercambiar, de edad o de correo, de plena, a buscar, por ende, la red, que hubo, que hubiera tenido un conjunto de carácter más de llegar. Y, de hecho, entonces, yo también llegué al comité organizador del evento la idea y el que ha salido aquí, porque puede ser que en el próximo evento pueda ser, digamos, una sesión dedicada a Iberico. Gracias. 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 El entorno, el contexto, la cultura siempre tiene alguna características que ya no son las mismas, que se repiten en entornos hipertextuales. Y si el formato impreso se caracteriza por mantener una linealidad en su discurso, ya en los medios hipertextuales esto se rompe, se rompe completamente. Y hablo específicamente del medio hipertextual porque en el caso de la multimedia, me estoy en la web. Ya incluso en el formato impreso tenemos algunos ejemplos de hipertextualidad dada en las notas al pie, dada en las filas, en las referencias que se hacen. Pero ya en el formato hipertextual, en el medio hipertextual, se añaden otras características. Como decía anteriormente la no linealidad, también aquí el usuario tiene otra posibilidad que es el mismo seleccionar el camino por el cual transitar. O sea, va creando una información en dependencia de esa selección, de ese recorrido que él determine. También la naturaleza es abierta, el entorno es más dinámico. Y si el entorno es hipertextual, entonces nuestra forma de producir la información al ser también hipertextual. Y además aquí ya en este medio se añaden otros aditamentos como la imagen, el audio, el sonido, o sea, las imágenes de espigas, las imágenes del movimiento, aparecen videos. O sea, hay una combinación de aditamentos que no acaba ni el medio o sexual. O sea, en vez de todo esto tenemos el texto y quizás tablas gráficos y todo eso. Pero ya aquí estos aditamentos dan otra forma, otra panorámica y por tanto el bibliotecario, el procesador, como quiera que le llamemos específicamente a quien vaya a realizar esta tarea en particular, debe cambiar radicalmente su forma de pensar, sus modelos mentales y orientarlos hasta que a esta forma de ver, de esta nueva visión, a esta forma de ver las cosas, para enfocar el procesamiento. También debemos tener en cuenta los ciclos de vida de la información de este medio, o sea, que son ciclos de vida muy variables. Lo mismo de esa información puede cambiar, puede desaparecer, puede desactualizarse en muy breve tiempo o en un tiempo que a veces no podemos nosotros mismos determinar, que no es exactamente lo que ocurre en el medio impreso. Ahora, también eso implica que cambien las competencias, las competencias que debemos tener nosotros como especialistas, debemos insertarnos también dentro de otras ramas o conocer, hacer nuestros saberes de otras ciencias, también auxiliarnos un poco de equipos, que conozcan, porque si bien nosotros no podemos ser conocedores de todos, sigan menos, trabajar con personas que dominen otros campos y también más adelante vamos a ver quizás que conozcan técnicas de lenguaje, técnicas de la inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural, lingüística computacional. Ahora, a modo de recordar, quería también traer aquí lo que es el concepto de multimedia para recalcar un poco más lo que ya ha venido de hoy hasta ahora. Ahora, en cuanto a las dificultades para el procesamiento de multimedia, hasta el momento este tipo de procesamiento se ha venido haciendo por separado, o sea, se procesa el texto, se procesa el sonido, se procesa quizás las imágenes que aparecen en esa multimedia, pero la perspectiva y lo que se quisiera hacer o el estado ideal es que eso se procese en un todo íntegro. O sea, que el usuario, siempre pensando en el usuario, que quizás un usuario determinado pueda solo interesarle las imágenes que estén presentes en una multimedia, pero puede ser, puede existir un usuario que es necesite una obra, por ejemplo, una obra multimedia donde aparezca que la música sea una música, no sé, quizás rock o determinada música, pero que a la vez el mensaje sea, no sé, para los jóvenes, dirigido a los jóvenes. Y en fin, que los requerimientos de esa búsqueda sean, o sea, que dan una descripción de varias cosas que si yo no conozco que existe esta obra, me sería imposible recuperarla. Y lo que quiero decir es que no tenemos sistemas para recuperar esta información de forma integral, a menos que por nuestra experiencia conozcamos que en nuestro fondo tenemos este tipo de obra, pero eso sería difícil cuando ya son muchas obras que tenemos en el fondo. Ahora, también hay que tener en cuenta, y es muy importante, el dominio, el dominio que pertenece al usuario. Y esto ya estoy hablando particularmente del procesamiento, y creo que aquí se ha venido hablando ya sobre esto, porque no tendría el mismo significado una palabra en un dominio que para otro, porque eso puede cambiar. También los puntos de acceso, que lo que se trata no es de eliminar la forma que se ha venido utilizando, sino más bien de representar la información de un modo visionario, de todas las formas que sea posible. Porque tal vez hay un usuario que adquiera por un punto de acceso, pero también tenemos que tener en cuenta otro. O sea, representar la información de todas las formas, de tantas formas, sea posible hoy en día. Bueno, en cuanto a las deficiencias de las normas actuales, no quiero profundizar mucho en esto, pero sí decir, hacer un llamado de conciencia, o no sé, o vamos a reflexionar en esto, que las normas actuales no satisfacen de ninguna forma, y no contemplan, ni siquiera hubo de su herencia, cómo procesar esto. Y particularmente puedo hacer referencia, por ejemplo, a la 2.14, que es para elaborar resumenes, que es la que conozco un poco más, que en esta norma para nada le hacen referencia a, por ejemplo, resúmenes que sean del medio hipertextual, ni cómo hacerlo, ni nada de esto. O sea, la persona que he leído, según lo que he leído, que se acerca un poco más a esos cintos molina y habla, menciona lo que es hiperresúmenes. Pero todavía esto creo que falta mucho por hacer y estudiar un poco más, profundizar más en esto y en cómo hacer las cosas. En cuanto a los métodos para tratamiento automatizado de la información multimedia, existen algunos métodos lingüísticos, también estadísticos, pero quería hacer referencia a métodos basados en la inteligencia artificial. O sea, se usan muchos métodos también basados en el funcionamiento del lenguaje natural, pero que aún no solucionan este problema. O sea, no logra, no he visto todavía un sistema que tenga ganas intérdicos y que haga este tipo de actividad. Pero sí hay muchos sistemas que utilizan minería de multimedia, minería de video. Por ejemplo, en el caso de la minería de video, analizan toda la estructura de la obra multimedia a fin de seleccionar aquellas secuencias de video más relevantes. De ellas determinan los actores principales, determinan las escenas más importantes y a fin de elaborar, por ejemplo, un resumen. O sea, poniendo el ejemplo de resumen como resultado de ese procesamiento de la información de multimedia. Y en cuanto a los sistemas actuales, quiero hablarles sobre un sistema que es parte de una lección de materia que se presentó hace ya unos años en Brasil. Y es el sistema EBSERVE, que él hace, genera automáticamente hiperdocumentos. Es un local, o sea, es un aula, es dedicado al ambiente académico, que tiene varias cámaras. Entonces, todas estas cámaras van procesando la información del profesor que está al frente de ese auditorio. Y entonces hace procesamiento de la voz. También, además, graba los gestos, graba, o sea, los tonos, los cambios en el tono de voz. También tiene una pizarra electrónica con un abdomen electrónico. También presenta diapositivas. Y entonces hace un resumen automáticamente de toda esa información a través de todos estos medios. Y hace un resumen de lo que considera más importante este sistema. Y hasta ahora es lo más impresionante que he visto en esto. Y es lo que quería decirles hasta aquí. Y bueno, en cuanto a los retos para el profesional de la información, creo que tenemos muchos retos. Hasta ahora la investigación que estoy haciendo sobre esto, que como ya dije, no es básicamente el presupuesto de mucha y media. Más bien es cómo el estado del arte de los resumenes documentales. Esto solo es un pequeño punto que aborda en la tesis. Tenemos, o sea, hay retos mayores, que son ya retos de elaborar sistemas como tal que nos ayuden a nosotros a procesar esa información. Lo mismo multimedia, lo mismo hipermedia, o sea, información que no solo ya representa el texto, sino que combine todos estos aditamentos, como ya dije anteriormente. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, la mayoría de estos sistemas se basan en información textual, de vivo y discutido, obviando elementos con nota vivo y de información implícita condebida en las multimedias, que para eso sería en este caso la minería de video, de multimedia, de texto. Se necesita profundizar en la tipología de los enlaces para analizar y reír su relación con el tema en cuestión. También los avances de 10 áreas provienen del campo de la ingeniería y de informática, y no de la ciencia de la información, que ha permanecido un poco el mágico. Y además, yo agregaría que casi todo, o sea, a modo de un comentario, que casi todos estos sistemas, los que se han hecho hasta el momento, enfocados a esto, más bien son del área empresarial y de negocios, y un poco, pero no tan significativo, pertenecientes al ambiente académico, pero universidades muy presidiosas e importantes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. Me sentí muy orgullosa cuando ahorita los colegas hablaron de la importancia de crear un sistema para intercambiar a través de las redes sobre el arte. Y precisamente, la inquietud fundamental al hacer mi pese y la licenciatura en un país tan culto como Cuba y con un acervo cultural tan rico que realmente era una pena llegar a instituciones culturales y encontrarse que hay obras públicas de gran valor histórico y patrimoniales que se estén estando a perder o que sencillamente no tengan los medios para poder compartirlos o ponerlos a disposición de los virtuales. Y que todas las instituciones serían tengo problemas presupuestarios pero que se gasten a lo mejor miles de dólares en una enciclopedia y vas a otra institución de arte y la tiene. Y la falta de colegación entre todos ellos pudiendo resolverse todos estos problemas a través de una red a nivel nacional donde se cojan todas las partes de arte virtuales en el país y luego se genería a un nivel internacional. Entonces, como objetivo general, como les decía, esto es como cuando un niño empieza a caminar antes de caminar que hace la red, ¿no? Es decir, no se piensen que es un gran proyecto, es la idea de un gran proyecto y el primer paso es precisamente hacer todo un estudio, proponer la arquitectura de información que tendría esta red para luego presentarlo al Ministerio de Cultura y ejecutar el proyecto. Entonces, el objetivo general es proponer precisamente la arquitectura de información de la red de la red, presentando las bases para su posterior diseño gráfico e implementación de lo mismo. Como objetivo específico, se realizó todo un bosquejo teórico para poder garantizar la solidaridad científica a lo largo de la investigación. Se propuso un estudio de usuarios aplicando la metodología ánida de los estudios en un estado que abrió el estudio propuesto a una muestra aleatoria de 250 investigadores y estudiantes de arte y se describió y se valoró las negociaciones existentes en 10 bibliotecas de arte importantes por el valor y amplitud de sus colecciones en la capital. Tenemos que, en el marco conceptual, puntos importantes a la hora de abordar el tema de las redes es el compartir recursos, el optimizar el uso de los niños, la operación, integración, racionalización y coordinación, dos elementos esenciales los cuales no podemos apartar al abordar un tema de estos. Y tenemos que la arquitectura de información en ambientes de los pies como objetivo fundamental determinar y organizarles son accesibles los contenidos que van a formar parte de la misma teniendo siempre como premio fundamental las necesidades informativas del audio. La arquitectura de información como proceso tiene dos fondos fundamentales de la integración y de la selección y de la organización de la información, lo cual se divide en los dos procesos de esfuerzo en cuanto a él. Como conclusión de esta primera parte tenemos que las redes de bibliotecas usen como consecuencias de las nuevas tecnologías de la información, favoreciendo la cooperación y la optimización de los recursos disponibles. La biblioteca de arte virtual anteriormente enfocada a los usuarios altamente especializados en el tema... ...